¿Qué es la propuesta creativa innovadora de un producto multimedia interactivo? Para ustedes vale muchísimo porque es hoja de vida, además de un reconocimiento de créditos y creemos que lo más importante es una experiencia real, acreditadas siempre y cuando tú logres diseñar un producto de alta calidad, pues que mejor que nuestros profesores expertos en diseño o en medios audiovisuales nos den el aval y que nos garanticen que es un producto publicable y por eso es la invitación para que tú nos acompañes en esta experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias!